Aunque Paco Ignacio Taibo II hizo comentarios desafortunados merece la dirección del Fondo de Cultura Económico, porque es un intelectual con dimensión social, así defendió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al escritor, hubo una expresión, yo también diría desafortunada. Él como es un hombre de convicciones, ofreció disculpas. Y yo creo que él merece ser el coordinador del Fondo de Cultura Económica. Me sentiría yo muy apoyado, respaldado en esta labor, argumentó durante la conferencia mañanera. La semana pasada, el escritor español por nacimiento expresó, se las metimos doblada, tras aseverar que encabezará el FCE, ya sea por la modificación al artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales o por decreto presidencial. Política a pesar de incidentes, ayudantía continuará con seguridad de AMLO sin embargo, López Obrador comentó que no tenía conocimiento de la situación del nombramiento, pero espera que se resuelva a la brevedad en favor. De Paco Ignacio Taibo de O. Es todavía no sé bien cómo va a quedarlo de Paco Ignacio, desde luego que a mí me gustaría mucho que él se hiciera cargo del Fondo de Cultura Económica. Él es un gran escritor, un intelectual de primer orden, dijo. Paco Ignacio Taibo II no puede presidir la FCE, pues de acuerdo con la legislación un extranjero no puede encabezar los órganos paraestatales, aunque el escritor haya vivido toda su vida en México. El tabasqueño confía en su propuesta porque, Taibo II ha sido uno de los grandes promotores de la lectura en el país, además de que tiene convicciones, Paco Ignacio, además, tiene una dimensión social. Hay intelectuales muy buenos, hay buenos escritores, grandes escritores, pero no todos ayudan, no todos contribuyen en lo social. Claro, la literatura, la investigación es una contribución social, argumentó. ¡Suscríbete al canal!